Los alcaldes de la región asistieron a una reunión en la Oficina de la Cooperación Internacional Alemana GIZ para tratar temas importantes en relación al proyecto de paz comunal. El objetivo es el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana en cada una de las localidades y en la Oficina de la Agencia de Renovación del Territorio se revisó la oferta institucional sobre los proyectos productivos para el territorio. Revisando algunas prioridades en temas productivos para los municipios de la región, estuvimos revisando seis proyectos que ya tienen, ya cuentan con financiación, que fueron aprobados gracias a una gestión de la ART, de la Asociación de Municipios y de la Consejería para la Estructuración durante el 2019 y que van a iniciar ejecución durante este primer trimestre del año. Pero también revisamos seis proyectos adicionales que vienen en proceso de estructuración y que doy compromiso para revisarlos en una mesa técnica en las próximas semanas, para revisar qué les hace falta y qué necesitamos para lograr cargarlos en el Banco de Proyectos de la ART y lograr su financiación. Los alcaldes que hacen parte de la Asociación de Municipios resaltan que trabajar articuladamente les permite ser escuchados y tenidos en cuenta para fortalecer los diferentes programas que generan impacto en el territorio. Cuando venimos en grupo somos escuchados. Por ejemplo, en el día de hoy tuvimos una reunión muy interesante con apoyo internacional, con la GIZ, donde nos ofrecen un programa llamado Paz Comunal. Lo más importante es que escuchan primero a los alcaldes para ver las necesidades de cada uno de los territorios y así poder armar los programas que puedan tener más impacto en cada una de las zonas de todo el Catatumbo, la provincia de Ocaña y sur del Cesar. Muy contento con los resultados de esa reunión de hoy. Nace una próxima reunión para el 12 de marzo, donde ya vamos con la institucionalidad a aterrizar todas las, digamos, inquietudes que hay en territorio de Catatumbo, Ocaña y su provincia y sur del Cesar para ser tenidos en cuenta en este importante programa. Se espera que estos proyectos sean importantes para Ocaña y la región.